Hoy tengo que confesarlo Que es un placer saber sentirme enamorado Desde que tú estás conmigo Es un honor tener tu amor, sentirme vivo Es que eres aire que mi corazón respira Y me da gusto verte dentro de mi vida Es un placer tenerte y llenarte de besos Deja cubrir de flores todo tu universo Yo pienso darte todo lo que está en mis manos Y te prometo siempre estar aquí a tu lado Íntimamente quiero amanecer contigo Sentir tu cuerpo que se junte con el mío Eres perfecta como yo te imaginaba Pues tu belleza se refleja en mi mirada Y es que me gustas para que seas solo mía Por el resto de mi vida Y solo quiero amanecer contigo Es que eres aire que mi corazón respira Y me da gusto verte dentro de mi vida Es un placer tenerte y llenarte de besos Deja cubrir de flores todo tu universo Yo pienso darte todo lo que está en mis manos Y te prometo siempre estar aquí a tu lado Íntimamente quiero amanecer contigo Sentir tu cuerpo que se junte con el mío Eres perfecta como yo te imaginaba Pues tu belleza se refleja en mi mirada Y es que me gustas para que seas solo mía Por el resto de mi vida